No aguanto más, no necesito, es tu verdad la dignidad Después de que la vida te haya maltratado, ya te lo cuesta, no eres tan especial Nunca has tenido tanto como te mereces, por eso intentas alegrar Después de que el momento me diga buena fuerte, yo así la puedo en mi vida Sin ver, no es posible, voy a volver y me toca No se ve en el día, no se ve en el día, no se ve en el día Se me pido en el suportar inobiancia, si es tan verdad, debe ser ideal Se me pido en el día, no necesito, no necesito, no necesito, no necesito No necesito, no necesito, no necesito, no necesito No necesito, no necesito, no necesito ¡Que no molesto! ¡Vamos, brother!